Bailamelo Tachacarera Germán Me avisaba el guayramullo, llegaban los carnavales Entre violines y estrella me habló de amor entre los zumbiales Me dijo diablo del monte, el brujo de Chacarera Y se adormeció en mi pecho cuando bajaba la polvarela Que laiga mi buena moza, donosa niña del monte Desde lo que andan mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Con el titi se arde mi alma, las tardes se iban pagando Le dije que eran sus ojos dos estrellitas enamorando Dejamos atrás el tiempo para morir en un beso Una lente de ilusiones trajo una lágrima en mi pañuelo Y me sorprendió el camino, aquel perfume en el campo Se molineaba en mi pecho la muy donosa se iba acercando Que laiga mi buena moza, donosa niña del monte Desde lo que andan mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Desde lo que andan mis sueños cuando me pierdo en el horizonte Desde lo que andan mis sueños cuando me pierdo en el horizonte